Y vamos a tener un tercer compañero que está vía telefónica porque no puede conectarse. Ya que se integre, nos avisará antes. Para el efecto, para llevar a cabo esta... ¿Perdón? Ya está integrado, disculpen, ya está. Gracias. Para llevar a cabo esta entrevista, vamos a contar con la... Bueno, contamos con la presencia de la consejera de Trac, Patricia Lozano. Nos acompaña también la titular de la Unidad de Comunicación Social, la maestra Mónica Mendoza y un servidor, José Rivera, de la UTAP. Si lo tienen a bien, maestro... Perdón, consejera, quisiera usted empezar la ronda, por favor. Claro que sí, maestro. Muy buenas tardes. Bienvenidas, Patricia, Moisés y Ociel, que se encuentra de manera... Elton, Ociel, que se encuentra ya en la sesión. Ahorita a ver si podemos ver su imagen. Si no, se encuentra también de manera telefónica para esta entrevista. Quisiera ver si ustedes me pudieran comentar de manera muy concreta una situación en donde ustedes hayan tenido diferentes opciones para tomar una decisión. Finalmente tomaron la decisión. ¿Por qué consideran que fue la mejor decisión esa que tomaron? ¿Y cuál fue el resultado? Empezaría contigo, Patricia, después con Elton y después con Moisés. En ese orden, por favor, adelante. Ok, hola, buenas tardes. Pues no viene a mi mente exactamente ahorita alguna situación, pero yo creo que todo el tiempo en todas nuestras actividades somos susceptibles a la toma de decisión. Y yo creo que lo más importante en estos casos, bueno, es basarlas más que nada en principios. Que la decisión que tomamos sea sin afectar a terceros y sea con un objetivo en particular. Y repito, o sea, basado en cuestión a principios, apego a leyes. Perdón, Patricia, en esta cuestión, si me puedes referir a alguna situación que hayas vivido en tu vida laboral en donde a lo mejor has tenido que tomar una decisión difícil que haya afectado a terceros, pero al final del día pues tuvo un resultado óptimo. Bueno, yo creo que, bueno, en este caso, en una decisión que tuve que haber tomado fue hace mucho tiempo en una empresa que yo trabajé, estaba como supervisora, detecté el caso de uno de mis compañeros, de uno de mis subordinados, que no estaba haciendo las cosas correctamente, no estaba actuando como con ética. Primero lo que tuve que hacer fue constatar las circunstancias y una vez que constaté la situación que se estaba dando pues presenté el reporte a un superior y pues obviamente eso tuvo como consecuencia el despido. Ok, muchas gracias. Te escuchamos, Elton, por favor. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Sí, sí te escuchamos. Ok, muy buenas tardes. Bueno, este, referente a la pregunta, este, mi nombre es Elton, he sido de Tígate Independiente, he estado en una fundación, creo que es, este, nada más que para la entrevista, para que no nos proporcionen ningún dato personal, ¿no es necesario? Por favor. Ok, ok, ok. Ok. Bueno, referente a la pregunta, lo menciono porque, este, bueno, también he tomado ciertas decisiones, creo que a veces en el litigio, como abogados, este, tomamos esas diferentes decisiones, a veces, obviamente siempre vas a, este, a afectar un tercero y aquellas decisiones, de, bueno, en un buen litigio, este, lo que buscas es un buen acuerdo, este, tratado de, en cuestiones de, que he estado en, 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 frente a la fundación, creo que también, este, tratas de ayudar, tratas de llevar tus cuestiones, éticamente, moralmente, aceptables, entre la sociedad, entre tu grupo, entre tu equipo, creo que, este, toda decisión tiene una consecuencia, buena o mala, este, todo, todos siempre esperamos que sea, de, de la mejor manera, sin embargo, a veces, este, no siempre, este, puedes, darle gusto a todos, prácticamente, pero, creo que, este, es de manera aceptable, en cuanto a tu equipo, cuando tú, en tu persona, bueno, tu trabajo, sea lo más aceptable posible. Un ejemplo en particular, Elton, donde hayas justamente estado en esta situación. Eh, le repito, yo este, he estado, este, en un algún litigio, entonces, este, la que más me suena, es, este, la cuestión, de bienes, a veces, este, pues tú, obviamente, tú estás enfrente de tu cliente, enfrente de tu, de tu, este, de tu, caso, creo que, este, ganar un caso siempre, este, pues, a ti, obviamente, tu ambiente, este, de alguna manera, sin embargo, a veces perjudicas a la otra parte, ¿no? Bueno, sabes que no todo siempre es favorable para esta situación, sin embargo, es de acuerdo a la ley, apegado a, este, a lo que es, este, la cuestión del litigante, pues, creo que a veces es un poquito difícil de, a la otra, a la otra parte perder, ya que, a lo mejor, nos favorece mucho la, la decisión. Muchas gracias, Elton. Te escuchamos ahora, Moisés, y si Elton y Patricia me ayudan silenciando su micrófono, mientras, por favor. Gracias. Adelante, Moisés. Muy buenas tardes, consejera. Sí, mire, se me viene a la mente un caso, muy, este, muy marcado. Eh, yo fui vocal de capacitación en el proceso pasado, y el caso particular fue en una sesión de junta, que se tenía programada para una hora específica. Habían transcurrido 10 minutos, y le comenté a mi ejecutivo, que, eh, la, ya había transcurrido 10 minutos, me dijo, ahorita empezamos la sesión, y así transcurrieron 40 minutos sin que pudiera darse la sesión correspondiente de junta, a lo cual, este, conforme al reglamento de órganos desconcentrados, nos especifica una tolerancia de 30 minutos. Eh, me aboqué yo a, a pedir el apoyo de dos personas que fugieran como testigos, empecé a elaborar mi acta circunstanciada, a la par, este, informé a mi coordinador de organización, y, eh, hablé a la secretaria ejecutiva, quienes me dieron indicaciones que procediera conforme al reglamento, para efecto de dejar constancia de esta situación. Efectivamente, este, tomaron nota, y se dio vista a órgano interno de control. Yo ya no supe en qué terminó esta situación, pero creo que esta toma de decisión fue muy, este, como le puse, muy complicada para mí, puesto que teníamos un ambiente lo más sano posible de trabajo, eh, toda vez que yo era mi primer proceso como, como vocal de capacitación, pero ciertamente por la formación de la abogacía, pues nos lleva a cabo de que los servidores públicos, pues estamos sujetos a normas y a responsabilidades. En este caso no se podría dar mayor concesión, puesto que estábamos sujetos a un reglamento, y, eh, el mismo reglamento, eh, dispone, eh, cómo debemos de proceder ante una circunstancia como la que les acabo de comentar. Esa sería de manera específica mi toma de decisión que pudo haber afectado un tercero, pero que, eh, la norma, eh, nos señala cómo debemos de proceder para efecto de precisamente, como le decía una de las, este, compañeras, actuar bajo principio, sobre todo el principio de legalidad, y de certeza. Muchas gracias, Moisés, de mi parte sería cuanto, maestro, gracias. Gracias, consejera, le cedemos el uso de la voz a la maestra Mónica Mendoza, por favor. Gracias, maestro. Buenas tardes, Moisés, Patricia, Elton, el planteamiento que les voy a hacer es a través de que, que nos expliquen o en su opinión qué características debe tener un líder y cuáles de esas características creen que ustedes tienen y por qué. Si podemos empezar, si podemos empezar por favor por Moisés, después Patricia y por último Elton, por favor. Muchas gracias. Bien, un líder no nace, se va haciendo. Y, en el caso que les voy a comentar, va en el contexto de coordinador del PREP. En esta ocasión a mí me tocó coordinar el PREP y yo no conocía realmente cómo iban a trabajar los compañeros que habían sido designados, pero sí sabemos que tienen que tener cierta destreza al momento de capturar los datos y hacer una sincronía de vista y este mano conforme al teclado. Pero también es muy importante que ellos tuvieran pleno conocimiento respecto de cada una de las funciones desde el momento que iban a llegar las actas PREP, así como la captura en la propia plataforma. Para ello, yo me di a la tarea de platicar con ellos y ver sus expectativas, pero también me di a la tarea de que hiciéramos reuniones periódicas de trabajo, primero de conocimiento de la normatividad, segundo, acorde al, al primer simulacro, si no mal recuerdo, tomé nota de la velocidad de captura de datos, cómo iban ellos tomando datos. A lo que me arribó a mí la conclusión de que no todas las personas tenían la misma destreza, por lo cual yo les motivé y les sugerí, hicieran en el tiempo de, entre simulacros, ejercicios de captura, pero también de conocimiento de la plataforma. ¿Qué características de liderazgo me defino? Que soy una persona muy comprometida, que me gusta conocer sobre todo en la materia electoral y muy puntual conocer cada uno de los procedimientos, pero también me gusta compartir el conocimiento. Conocer también cuáles son las fortalezas y debilidades, sobre todo de recursos humanos, y conocer sobre todo hasta dónde pueden llegar sus habilidades para poder explotarlas. Eso a mí me derivó poder proponerle al Ejecutivo cuál iba a ser el orden de las personas o en qué funciones iban a estar y con qué periodicidad íbamos a operar el programa PREP conforme a la normatividad. Sería toda mi exposición. Muchas gracias Moisés. Por favor, Patricia, si eres tan amable. ¿Qué tal maestra? Buenas tardes. Bueno, para mí una vez, algunas de las características que debe tener una persona que es líder, es número uno, la empatía, es número dos, ser una persona íntegra. ¿Por qué? Porque pues a partir de la integridad es de que puede motivar a las demás personas a seguir el ejemplo y a trabajar en base a los valores. Ser una persona capaz de persuadir, de convencer a la gente a llegar a un objetivo, de forjarse metas, cumplir metas, ser una persona muy responsable, ser una persona capaz de saber corregir. Saber corregir, saber aplaudir, reconocer a las personas, a los integrantes de tu equipo. Yo creo que es muy importantísimo para que se pueda motivar a la gente, el saberles aplaudir, saberles reconocer el esfuerzo que día a día se hace y que en el momento que se ve alguna situación que no es acorde, se corrija, pero se corrija en privado y se corrija. Una cuestión, de las características que nos has descrito, ¿cuáles crees que tienes tú? Yo me considero una persona íntegra, me considero una persona capaz, que le gustan los retos, una persona responsable, empática y respetuosa. Muchas gracias, Patricia Elton. Por favor, tu respuesta. Gracias. Creo que sí, yo creo que para tener un buen liderazgo, un buen equipo, creo que te tienes que empapar, primeramente, de todas sus cualidades, de todas sus debilidades, incluso también. creo que la cuestión de lo que tú tienes que tener en tu equipo, en lo que a ti te arrastra a todo para tu dar resultados, creo que tenemos que tener empatía, sin embargo, también tenemos que tener, creo que una de las cualidades más fuertes sería esa disciplina que debes de tener con tu equipo. Yo creo que el tener logros es una, es una, es la manera de dar resultados a todo lo que tú tienes que dar, incluso dar un poquito más, el 100 está, yo creo que ya está implícito, sin embargo, dar un poquito más, es conocer más del trabajo, más ideas, más de todo, porque esa parte, aparte de tener todo como un líder, como una, una, una cualidad, de cuando tú premias a tu equipo, de cuando tú incluso debes de sancionar a tu equipo, de cuando tú, tú debes incluso de sancionarte a ti mismo, ¿no? en este, ser valorando tus, tus, este, tus decisiones, y si ha sido lo correcto, si, si, si tú funcionas, incluso para tu equipo, ya que si a veces no puedes dar el ancho, creo que también, es este, válido autocriticarte, este, modificarte a ti mismo. Perdón, otra cuestión, de las características que nos has descrito, ¿cuáles crees que aplican a ti, o a tu personalidad? Ok, creo que todas, ¿eh? Creo que soy una persona bastante, eh, yo la tomaría como alguien que evoluciona en su propio, en su propio trabajo, que sabe tener, este, aceptar sus fallas, y obviamente autocriticarse, creo que la autocritica en mí, es, es siempre, este, siempre lo estoy haciendo, y sobre todo, la, la cuestión, este, de, de conllevarle a mi propio equipo, a mi, a mi, a mis, a mis propios valores, creo que, este, sé contagiar esa parte, ¿no? Muchas gracias, Elton, gracias, Patricia, por mi parte es todo, gracias. Gracias, maestra Mónica, vamos a cerrar ya esta parte de la entrevista con la última pregunta, insisto en ser concretos, en atender cabalmente lo que es la pregunta, porque el tiempo se nos está agotando, si veo que nos estamos rebasando, nos voy a tener que interrumpir, y me daría mucha pena hacerlo, la pregunta es la siguiente, cuéntenme acerca de una circunstancia complicada que hayan tenido que resolver, pero para poderla resolver, hubieran tenido que negociar con una persona de carácter difícil o complicado, ¿qué hicieron? y ¿cuál fue el resultado? Iniciamos con Elton, por favor. Claro que sí, bueno, decíamos, vamos a un momento de negociar, eso es algo, este, fundamental, en mi trabajo, en el litigio, yo soy más que nada litigante independiente, entonces, sí es difícil con la otra parte, creo que lo más es en el caso familiar, son casos familiares, en donde está este, Romeo, es familia, hijos, es muy difícil negociar, en cuanto a este, rencor, y toda esta cuestión, siempre vemos la peor manera, este, perdón, la peor es de cara, de las personas, en cuanto a estas cuestiones de rencor, y todo, sí ha sido difícil negociar, sin embargo, tienes que tener esa parte, esa parte de ponerte en los zapatos del otro, y que obviamente ellos te vean, a ti mismo, en donde estás, y tratar de hacer entender, que no nada más es cuestión de hacer perder al otro, sino de ver el beneficio, que hay para los dos, sería mi respuesta, gracias. Gracias, por favor, Patricia. Ok, bueno, a mí me tocó en una ocasión, este, me enfrenté a un, un problema igual legal, con unos, este, con unos hermanos, había una riña ahí entre ellos, este, uno de ellos estaba, estaba detenido, obviamente, ninguno de los dos tenía así como que los recursos, para pagar su propio abogado, yo conocía, este, a ambos, entonces, sí estaban obviamente, pues ellos atendiendo el, el problema, este, la ofensa que cada uno de ellos sentía, ¿no? Entonces, yo traté de ponerme como que, este, entenderlos a los dos, explicarles la situación, y hacerles ver, que por ejemplo, si ellos se iban a, este, a un juicio, todo lo que iban a invertir, tanto de tiempo, en cuestiones económicas, y que al final de cuentas, bueno, su relación, este, pues iba a seguir, ¿no? Porque ellos en determinado momento, iban a, a seguir, este, viéndose, o frecuentándose, porque al final de cuentas, este, eran familia, entonces, les hice ver los pros, los contras, analizaron la situación, y pues sí, o sea, cayeron en cuenta, que pues no tenían como que razón, para estar, este, seguir discutiendo, y llegar a este, a un asunto que podían arreglar internamente, y no lo tenían que como que judicializar, entonces, lo entendieron muy bien, pero se les hizo ver los pros, y los contras, y todo, pues apegado igual a derecho. Gracias, profesor. Moisés, por favor. Sí, gracias. Se me vienen a la mente dos circunstancias, pero van encaminadas a lo mismo. Cuando somos designados como servidores públicos, y se nos dice a nosotros, ¿cómo se los van a evaluar? Normalmente, alguna de las partes, bueno, de mis tres vocalías, pues como que no quiere, aportar lo que le corresponde hacer. Esto va en el contexto, de lo que fue el foro regional, por parte de la dirección de participación ciudadana, donde estábamos involucrados, tanto el ejecutivo, como el de capacitación, para efectos de evaluación. Sin embargo, pues siempre se nos hizo la insistencia, que las tres vocalías, debían participar en las actividades, a lo cual, pues la vocal de organización, pues no estaba muy de acuerdo, con apoyarnos. Tratamos de persuadir esta situación, de qué manera, en que esta situación nos beneficia a todos, pese a que no estaba de una forma directa, en el marco de su evaluación, sí estaba obligada, conforme al reglamento de órganos concentrados, y sobre todo, en la parte de, como servidor público. No es fácil negociar, en un contexto, donde hay, carácteres fuertes, porque casi siempre, se pretende imponer, el carácter fuerte, frente a otros. Lo que tratamos de hacer, es de que esta situación, nos sirva a beneficiar a todos, porque íbamos a lucir, porque íbamos a ser distrital. La negociación consistió, en que todos los compañeros, deberían de aportar, cuando menos, sí presencialmente, y sobre todo el personal, que era muy esencial, para la actividad de organización. A lo cual, pues efectivamente, se les hizo ver también, que esto implica, que debían, debíamos de formar un equipo, más allá de cuestiones, que si estábamos nosotros, evaluados de una u otra manera, esto nos iba a beneficiar, como equipo, como junta, y que íbamos a distinguir, por ser sede regional. Efectivamente, se trata de un ganar-ganar, en este tipo de circunstancias, pero también, la parte de persuasión, uno debe de tener, cierta mesura, cierto control, frente a personas, que son de personalidad fuerte. Yo me considero, una persona de personalidad fuerte, pero debo de aprender, también a ceder, porque si se quiere conseguir, un objetivo, también uno tiene que ceder. Ahí viene también, una negociación de ganar. Gracias, perdón, discúlpame, el tiempo nos agobia. ¿Cuál fue el resultado de esto? El resultado fue que, efectivamente, los tres vocales, aportaron, se dieron en su, con respecto al personal, en ponerlo a disposición, de la vocalidad de capacitación, y fuimos uno de los mejores fuegos regionales, que se llevaron a cabo, en el marco de, de la dirección de participación, de la DPC, perdón, para sacar adelante, este, este evento. Muy bien, pues, con esto concluimos, ya la fase de entrevistas, de su equipo, les agradecemos, Moisés, Patricia, Ayrton, y por supuesto, le agradecemos a la consejera, lectora Patricia, a losanos, su apoyo, y a la maestra, Mónica, su participación. Estén atentos, a las redes sociales, para los siguientes pasos, de nuestra propia convocatoria, de vocalistas. Muchas gracias por su tiempo, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, excelente tarde.